¡Pero qué bien batido! Es increíble, es increíble cómo se emulsiona y cómo se espesa el saballo. Pero, ¿sabés, Pancho? Es por tu energía. Debe ser vital. Ahí estás así con esa energía batiendo. Tenemos una cámara en vital, yo no había visto esto. ¿Vieron? Bueno, así de fácil, amigos, van a cocinar. Y hoy, ¿qué hice? Aquí tengo... Pancho estuvo mirando cuando yo estaba batiendo estas claras a nieve. Primero, es muy importante, montar las claras a temperatura ambiente con una pizca de sal para que la acción química monte inmediatamente y de a poco le vas incorporando el azúcar. De a poco. Poca, no mucho. Puede ser potaído hay que tener. Dos cucharadas por clara. Bueno. Dijimos ya en la receta. Yo ya confesé antes con el jamón, ¿te acordás? No sé si estaban ustedes en el comienzo del programa. Prefiero un sándwich de jamón a la mejor torta. Bueno. Por eso dije, si puede ser poco, mejor. Poco, bueno, para vos una cucharada. Ahí está. Ah, sí, mejor. Bueno, para él una cucharada. Entonces, antes de finalizar, le vamos a colocar esencia de vainilla, Pancho. ¿Cuánto lo vamos a batir? Aproximadamente 10 minutos. Entonces, obtengo este resultado. Miren qué cremosa que está. Hermosa. ¿Ves, Pancho? Sí. Así va a quedar cuando vos lo batas, lo hagas en casa porque me dijiste que te gusta la isla flotante. Sí, buen fin. Entonces, amigos, miren, aquí tengo una budinera o un molde sabarín, primero acaramelado, luego enmantecado para que se despegue fácilmente. Sí, sí, así es. Entonces, le vamos a colocar, miren. Diana, yo sigo aquí hasta el fin del mundo. Ahí está, vos seguís batiendo. Como una película sin fin. Vamos ahí colocando, ¿ves? Ahí, Pancho. ¿Ves qué fácil que es? Mira, la cocina de saludarnos es re fácil. El deporte y el hombro. Ah, pero yo para eso te voy a explicar algo. Porque no es necesario mover todo el brazo para poder hacerlo. No, ahora vas a ver. Entonces, vamos a colocar primero toda, toda, toda ahí el merenguito que hemos batido. Así, más, ahí está hermoso este merengue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no se dice economas, no? Eh, cocineras. ¿Pero por qué eso de economas? ¿No es porque de carestía era? No, economía doméstica se hacía, claro. De ahí el nombre. Entonces, ¿ves, Panchi? Como lo hicimos, ahí está. Entonces, lo vamos a cocinar. Acá, yo miro, yo miro, yo miro, yo miro. Bueno, lo cocinamos, ¿cuánto? Tengo aproximadamente 40 minutos. Cuando nosotros vemos que está doradito, lo vamos a retirar. Mientras se cocina, si no está Pancho en su casa, ¿eh? Si no está Pancho en su casa, lo tienen que hacer ustedes, señoras. Todavía no voy a domicilio. Todavía pueden llamar por teléfono a los números del programa y Pancho va a hacer la aventura del hombro. Me encantó la aventura del hombro, buenísima. Ah, pero ¿sabés para...? Mira, yo te explico. No, esta lo que no es, es la aventura del hombro. ¿Querés que te explique para que no me gasto del hombro? Cuando ustedes baten, señoras, batan así y muevan la muñeca. Y así no se van a cansar. Secretitos, ¿eh? Secretitos. Como describí. Entonces, una vez que está aquí este resultado, obtenemos esto. ¿Ven esta crema espumosa riquísima? Que acompaña, en este caso, a la isla flotante. Pero ustedes lo pueden hacer acompañando cualquier postre. Ajá. Entonces, está viviente. ¿Qué vamos a hacer? Cuando lo retiramos, Pancho y Ceci, lo vamos a dejar que se entibie y luego lo vamos a desmoldar en una fuente profunda que contenga el saballón. Por eso se llama isla flotante. Porque nada está rodeado de un riquísimo saballón delicioso que va a ser el deleite de todos ustedes, ¿eh? De vos también, que lo vas a probar. Y de todos nuestros amigos de San Marcos. ¿Qué dicen saballón? Hay que decirle que no, que es saballón. No está mal dicho saballón. Es saballón. Es saballón, claro. Entonces es saballón, ¿sí? Qué lujo nos hemos dado. Bueno, vamos a mostrar el plato terminado, si les parece bien. Le falta el saballón, Lupita. Se lo vamos a colocar después, ¿querés? Ahora. Bueno, entonces vamos. Permiso. Aquí traigo. Listo. Epa, mirá lo que es esto. Miren qué hermoso. Le vamos a colocar así el saballón. Ahí, upa. Miren qué hermoso, ¿eh? El saballón, pero eso ya se hacía. Qué bueno. Es otro tema. Es el tema para la próxima semana. Una verdadera isla flotante. ¡Aplauso! ¡Bravo, Diana! ¡Bravo, Diana! Bueno, la verdad es así. Riquísimo. Te quiero contar que hoy es el día libre. Diana no cocina todos los días este tipo de cosas. Hace comida para, qué sé yo, hipertensos, paracelíacos. Hoy nos damos el gustito porque se acerca el fin de semana. Y justo vino nuestro... ¡Degustador! Así se llama el programa de él en El Gourmet. Ah, ¿lo podés probar? ¿Querés probarlo? ¿Ya mismo? Bueno, vamos a degustarlo. Bueno, aquí está una cuchara bien grande. Gracias por haber venido. No, 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 no. Muchísimas gracias. Mirá, caramelito. ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Hay otra cuchara para mí? Sí, mi amor. Lo puedo probar, claro. Ay, perdóname, Ceci. Está bien, él es el... Claro. Es budurian. Es el toque budurian este. Ahí está. Bueno. A ver, ¿vos también? A ver. Yo también. A ver, a ver. Seguimos comiendo esto. Vamos a Pablito, que enseguida te vamos a guardar a vos también, a nuestras invitadas. Obviamente. ¿Sí? ¡Qué rico! ¿Sí?